Para pasar títulos, el primero de ellos tiene que ver con el tema medicamentos, porque se va a vencer el acuerdo que tienen los laboratorios con el gobierno de aumentar un punto menos que la inflación, y ya las farmacias habían avisado la semana pasada que puede empezar a haber faltantes y sobre todo complicaciones para aquellos afiliados del PAMI, con lo cual empiezan las reuniones del gobierno con los laboratorios. Y durante este fin de semana el ministro de Economía, Sergio Massa, contó cuál es su plan o su proyección de la inflación, que es bajar un punto cada 60 o 75 días, y por eso estima llegar a noviembre con inflación que comience con 3. Y esto, mira, esto se suma a lo que te contábamos con Lara recién, que fueron las heladas tardías y el granizo en la zona sobre todo del Valle de Río Negro. Tema sequía destrozo, te diría, un nivel de pérdidas gigantescas, hay productores que perdieron absolutamente todos, y lo que está pasando es que ya directamente ni se levanta, y en muchos casos se termina rociando con fertilizante, o con producto químico, para terminar de secarlo y poder sembrar encima y tampoco esperar, porque ya consideran absolutamente perdida. Estamos hablando del tema trigo. Esperemos ver qué pasa a partir de ahora con la soja. Un trigo que las proyecciones daban cerca de 18 millones de toneladas y por las pérdidas de la sequía bajaron a 11 millones de toneladas. Y esto lo desmintió ayer el gobierno, porque había circulado una versión que había pedido a la selección que debutara mañana con un lazo negro, producto de la muerte de Bonafini. Ni, digo, por supuesto, a partir de ese comentario que circulaba en redes, ni te cuento lo que fue la reacción a través de las mismas redes, los comentarios de la gente, y lo que te mostraba claramente la indignación por una supuesta medida, tuvo que salir a aclarar al gobierno que nunca había pedido una cosa así, la verdad que se lo había pedido, por lo pronto aclaró que no existía esa medida, y que mañana la selección jugará un partido, como es lógico, normal, apertura de mundial frente a Arabia Saudita.